Hace unas semanas saltaban los rumores de la posible relación que mantendría Paulina Rubio con un joven fotógrafo al que la chica dorada le sacaría más de 15 años. Hoy, una conocida revista publica en portada una fotografía de la supuesta pareja en compañía de uno de los hijos de la cantante. En un evento en la Ciudad de México nos encontramos a Susana Dos Amantes, la madre del artista a quien le preguntamos al respecto. El RUN RUN se supuestamente sanaba en un romance de Paulina con un chico de 16 años menor que ella. Bueno, eso sí, pregúntaselo a ella porque yo ahora sí que no sé, no sé si supiera, tampoco te lo diría, pero la verdad yo estoy disfrutando que me van a dar un premio, estoy feliz, estoy con mi hijo Enrique, con mi nuera, con mi marido y estoy en eso, no estoy en el chisme, hoy no. Hasta este momento no le ha presentado un nuevo novio ni gala. No, no, para nada. Yo nomás vine a la fiesta, estoy muy contenta además. ¿Y estará en el lanzamiento del disco de Paulina? Probablemente sí, probablemente sí. ¿Sabe si lo presentará acá en México, Miami, Madrid? Sí. No sé cómo vaya a ser el lanzamiento porque no depende de ella, depende de la disquera, entonces no sé, pero creo que va a ser la canción del verano porque es buenísima la canción. Talía también lanza un sencillo casi al mismo tiempo que Paulina y ya empieza como esta guerra entre que quién va a pegar más y va a pegar menos. Pues mira, cada quien su metier, cada quien su vida y yo creo que cada quien puede lanzar el disco que van haciendo cuando ellas quieran o cuando ellas vean la oportunidad. La verdad, Paulina ha trabajado mucho en este disco, ha preparado el lanzamiento, el video, ya ves cómo es ella de Piqui. Bueno, pues cada cosa la ha planeado y ahora ya lanza con todo lo que da. Ayer 10 de mayo fue el cumpleaños de Betty Solís, hija de los cantantes Beatriz Adriana y el...